...ciudades como Roma, Nueva York, París o Río... ...quedan representadas en la segunda edición... ...del Festival Internacional de Esculturas de Hielo Ice Festival... ...al recrear sobre este material... ...algunos de los emblemas que representan a las zonas... ...este festival, abierto al público en el Parque Mágicas Navidades... ...del Torrijón de Ardoz, es un evento... ...un evento en el que se juntan los mejores escultores del mundo... ...para realizar un trabajo como puedes ver espectacular... ...la exposición es el resultado del concurso internacional... ...que se celebró en este mismo lugar... ...el pasado mes de noviembre... ...y en el que participaron 10 equipos formados... ...por los mejores escultores de hielo del mundo... ...procedentes de Japón, Estados Unidos, Canadá... ...Rusia, Polonia, Francia, Filipinas, China, Tailandia... ...Malasia y España. Ha ganado el cielo de Pekín, una escultura... ...que se llama el cielo de Pekín... ...y está compuesta por Yi Hua Ilong... ...que viene de China, de Harbin... ...que es uno de los mejores escultores... ...que hay ahora mismo ahí en el mundo... ...y Dominika Jarkov, que viene de Polonia. Este año el tema elegido ha sido las ciudades del mundo... ...por lo que los visitantes podrán ver esculturas de hielo... ...de la Catedral de Notre-Dame de París... ...el Tag Mahal, la Estatua de la Libertad... ...el Coliseo Romano, entre otras. Para realizar las esculturas... ...los artistas han trabajado 25 bloques de hielo... ...en equipos de dos personas... ...que se han encargado de moldear el material... ...con motosierras, cinceles o antorchas... ...entre otros instrumentos. La exposición también ha contado con la participación especial... ...de los japoneses Huniki Kamara y Shiniki Sagamura... ...unas auténticas leyendas de la escultura y el hielo... ...con más de 30 años de experiencia en el sector.